hola hola amigos hoy llegamos a quitar cuenta google así que llegamos a quitar cuenta google en los teléfonos mtk hoy en pleno 2024 así que estamos iniciando los 24 y también iniciamos con nuevo método un programa que te va a quitar la cuenta en los últimos parches de seguridad totalmente gratis así que este es un programa que el proceso es muy fácil muy rápido y confiable que es lo importante que el resultado sea confiable exitoso que nos dé un buen resultado como pueden ver este móvil está bloqueado en la descripción del vídeo te voy a dejar los líneas para que puedas descargar esta herramienta así que esta herramienta es muy fácil descargar también te voy a dejar un generador de contraseñas acá está entonces cuando llegue hayamos descargado el archivo el archivo va a estar comprimido entonces acá le damos en esta opción esta carpeta y ejecutamos este programa así que este va a ser el que nos va a generar el acceso a este programa bueno ya que hagamos esto tocamos afuera le damos atrás y vamos a ejecutar el programa esencial así que este es el primordial para quitar esta cuenta buscamos hasta abajo y le damos acá doble clic esperamos un momento a que el computador pide el acceso para dejar que el programa se ejecute y acá está listo le damos en sí y esperamos otro momentico así que vamos a esperar listo amigos esta es la interfaz del programa así como pueden ver y entonces acá nos está pidiendo un usuario para ingresar y para eso fue el primer programa como pueden ver acá está en segundo plano así que vamos a abrirlo expandirlo para que salga vamos a copiar acá en la primera casilla todo el resultado le damos en copiar abrimos aquí y acá donde dice hw id vamos a pegar este a este 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 número porque esto es un número y vamos a darle en generar y como pueden ver miren nos genera una contraseña así que también igualmente vamos a copiarla cuando le damos en control se creo que es copiar acá vamos a borrar todo lo que hay acá y damos control b listo vamos a darle ahora en iniciar y esperemos y como pueden ver ya tenemos acceso total a la herramienta bueno entonces acá vamos a preparar el programa nos vamos a ir donde dice acá mediatek porque estamos haciendo el tutorial para los móviles mtk vamos a esperar un poco a que cargue acá los resultados totalmente acá cuando me cargue esta parte le damos acá miren al lado donde dice universal tocamos ahí en universal le damos en auto un lock listo bueno acá en esta parte vamos al móvil aquí está el móvil bueno la pantalla ve un poco oscura porque el display pues es genérico y sale así ahora vamos a presionar para apagar el móvil totalmente le damos en apagar listo vamos a esperar que se apague y acá vamos a utilizar la la opción de bronx miren esta opción que está acá entonces como activamos esta opción en el móvil ha apagado totalmente vamos a presionar volumen abajo y la tecla de encendido al tiempo listo acá está miren volumen abajo la tecla de encendido bueno se reinició el móvil si esto le pasa que el móvil se enciende vamos a esperar a que se encienda y él inmediatamente va a apagarse nuevamente vamos a esperar bueno amigos si el móvil se sigue reiniciando lo que podemos hacer es presionar volumen abajo y la tecla de encendido y le damos en modo rom así que inmediatamente él va a intentar reconocer el móvil y listo ya podemos ver que ya el móvil fue reconocido así que lo podemos dar a un lado por favor verifiquen su cable que esté estudiando que está molestando un poco como pueden ver se está desconectando y conectando mucho y así nos va a ocasionar problemas en el móvil problemas no hay problemas en el proceso así que voy a desconectar totalmente voy a conectarlo en el otro puerto son siempre cosas que pasan muchas muchas ocasiones bueno listo y nuevamente miren el móvil está reiniciando vamos a presionar volumen arriba volumen abajo perdón y la tecla encendido hasta que nuevamente ingresa el modo rom con el cable ingresado vamos a esperar y ¡Gracias!